Bueno chicos, tenemos el primer teaser de la temporada de Fortnite Es un vídeo de una transmisión de Johnson Yo lo he escuchado, vamos a comentar que dice Voy a estar parándome, a ver que dice Registro de realidad Aquí es como que está registrando la realidad O sea, lo que hacía antes de enviar audios Es decir, registro de Mave Registro de Flash Registro de no sé qué ¿Acaso importa? ¿De qué sirve? Aquí se está empezando a cuestionar ¿Para qué lo hace? Aquí, eh... ¿Qué sirve grabarle estos registros si no va a escucharlos? ¿Qué sirve grabarle? Y lo dice un versión masculino ¿Quién es ese hombre? Eh... Al que le estamos enviando audios Y esa persona Como que le da igual ¿Para qué sirve? No sé para qué grabar estos registros Entonces, yo creo que se lo están enviando A su jefe de la orden imaginada Hemos perdido el control del punto cero ¿Saben lo que significa eso? Que han perdido el control del punto cero Y que... A ver qué hacen ¿Entiendes? O sea, que han perdido el control El jefe no hace nada A lo mejor desde... La máquina Esa que vimos al principio del trailer No, parece que no Porque no está moviendo ni un dedo Claro, los registros eran De lo de decirle Eh... Voy a buscar a Flash Entonces, él a lo mejor Y la otra persona Tiene que hacer algo Y dice Pues no se nota Y... No está haciendo nada ¿Entiendes? He dedicado mi vida a la orden Lo he dado todo Ha dado su vida a la orden Y ahora mismo que... Como que no le tomen el pelo Se está empezando a cuestionar ¿Qué está haciendo ahí? ¿Entiendes? Oh ¿Y para qué? ¿Para presenciar el fin de la realidad De brazos cruzados? Eh... Porque a lo mejor Si explota el punto cero Os... Provoca a lo mejor Otras realidades peores Eh... Y tal Movidas raras de... Flujo temporal Espacio-tiempo Y tal ¿Entiendes? Nosotros no somos así Por lo menos yo no soy así Ya no Eh... Aquí es como que dimite Y dice... A tomar por culo Y tal Eh... Entonces... Lo que he dicho antes Eh... Nada a entender Que le está enviando audios A esa persona Y esa persona Como que se la pinfla O sea Como que no hace nada Desde el otro lado Entonces... Eh... Habrá que ver Que vemos En mañana O... Paso mañana Y tal Así que chicos Nos vemos Adiós